El concepto de Ishvara Pranitthana Por ejemplo, si quisiéramos hablar de los orígenes de la Ilex paraguariensis, o más conocida como yerba mate, no iríamos a preguntarle a un inglés o a un alemán cómo se prepara la famosa infusión de dicha hierba, sino que nos remitiríamos a su fuente para intentar encontrar su origen. También es muy conocido para nosotros, los que hoy poblamos el continente americano, educados bajo la religión judeo-cristiana, que existe la Biblia. El Tanaj para los hebreos, o Antiguo Testamento, y el conjunto canónico de libros y cartas escritas después de la crucifixión de Jesús, o también llamado Nuevo Testamento para los cristianos. Y es para nosotros, los latinoamericanos, el castellano el idioma en el que está escrito y hablado. Sin embargo, si nos remitiéramos a su fuente, tendríamos que retroceder hasta el hebreo cuadrado, que era la lengua escrita por los pobladores en aquella parte de lo que hoy conocemos como Israel y Palestina. Y no obstante, en aquella época, uno era el idioma que se hablaba y otro era el idioma que se escribía. Y es por eso que el arameo antiguo era su lengua hablada. Cuando examinamos ciertas palabras que hoy están escritas en la Biblia, se advierte que en aquella edad no se utilizaban como se utilizan hoy. Por ejemplo, el término palabra literalmente no existía, sino que la palabra, y valga la redundancia que se usaba, era el vocablo parábola. Por eso, cuando el personaje de Jesús hablaba, lo hacía a través de parábolas. También cuando se menciona el término cielo, era en realidad la traducción de cóncavo. Así como sucede con la famosa palabra felicidad, que no se utilizaba tampoco, sino que se empleaba la expresión emunaj, y que se traduce como alegría. Lo mismo sucede con Adán, que no era el nombre de una persona, sino la descripción de alguien. En este caso, Adán era el habitante de la planicie. Podríamos dar muchos ejemplos acerca de cómo las traducciones siempre son escritas por aquellos que consiguen la supremacía o la dominación, y que son llamados como los conquistadores, los regentes, o los ganadores de batallas y guerras. Hoy, en la actualidad, la India dista mucho de ser aquella nación que cuentan los antiguos escritos, porque desde el siglo XIX se ha convertido en una colonia británica. Y las primeras traducciones que se hicieron del sánscrito fueron al inglés y también al alemán. Y aquellos exploradores, historiadores, antropólogos e investigadores del siglo XIX no consideraban que el ser humano tuviera alma. Idea muy diferente del pensamiento de la India que creía en el Atman o Atma, palabra muy parecida a nuestra palabra en castellano alma. Ahora, si leemos el texto más antiguo de la cultura védica, compuesta en sánscrito y con más de 4.000 años de antigüedad, el famoso y reconocido Rig Veda, que dio lugar a los otros tres Vedas, en ninguno de sus signos encontramos la palabra Ishvara Pranidhana. Y menciono esto porque se le atribuye a este texto, que fue escrito por hombres, pero que en realidad era una decodificación, por decirlo así, de una energía o conciencia que estaba más allá de la conciencia humana. Eran los Rishis los que escribieron este texto, y la traducción más aceptada de Rishi es el que escucha o el que oye. Pero ahora, ¿qué significa realmente Ishvara Pranidhana? Ishvara Pranidhana es un término compuesto en sánscrito por dos palabras, Ishvara y Pranidhana. En una traducción exacta, según los teóricos, Ishvara es dueño o gobernante. La literatura religiosa posterior en sánscrito amplía la referencia de este término para referirse a Dios, el Branham absoluto, el ser verdadero o la realidad inmutable. Pranidhana, por otro lado, se usa para referirse a una variedad de sentidos que incluyen poner, fijar, aplicar o prestar atención. En una traducción religiosa del yoga de los ocho miembros de Patanjali, la palabra Ishvara Pranidhana significa encomendar lo que uno hace a un señor, y que en otra parte de los yoga sutras se define como una persona especial, que es el primer maestro y que está libre de todos los obstáculos y de todo karma. En términos más seculares, significa aceptación, capacidad de enseñanza y audacia. En el sutra número 32 de la segunda carpeta de los yoga sutras encontramos Sauca, la limpieza, Santosha, el contentamiento, Tapas, la austeridad, Svadhyaya, el autoconocimiento, e Ishvara Pranidhana, la entrega a Dios, que constituyen las reglas fijas. Estos son los Niyamas, y son la segunda rama de la filosofía del yoga de las ocho partes de los yoga sutras de Patanjali. Es decir, que la primera rama o parte son los Yamas, y se podrían definir como el comportamiento que el ser humano tiene para con la sociedad, como lo son Ahimsa, no causar daño, Satya, no mentir, Asteya, no robar, Pramacharya, no tener un deseo sexual descontrolado o abstenerse, y Aparigraha, no desear riquezas. Entonces, los Niyamas son los hábitos virtuosos, comportamientos y observancias que tenemos para con nosotros mismos. Estos sutras, de la filosofía del yoga, agregan características de Ishvara como ese ser especial que no se ve afectado por los obstáculos, dificultades o kleshas, ni por las circunstancias creadas por acciones pasadas o actuales, el karma, ni por la vida y sus frutos, o vipaka, ni por las disposiciones o intenciones psicológicas, o ashaya. Los eruditos hindúes han debatido y comentado sobre quién o qué es Ishvara. Estos comentarios van desde definirlo como un dios personal, un yo especial, a cualquier cosa que tenga un significado espiritual para el individuo. Ian Witcher, profesor de la Facultad de Manitoba en Canadá, explica que si bien los breves versos de Patanjali pueden interpretarse como teístas o no teístas, el concepto de Ishvara en la filosofía del yoga de Patanjali funciona como un catalizador transformador o como una guía para ayudar al yogui en el camino hacia la emancipación espiritual. Otros investigadores afirman que Ishvara es un concepto metafísico en los yoga sutras. Sería ocupar la mente con este concepto metafísico debido a que los sutras no mencionan a la deidad de ninguna parte, ni mencionan ninguna práctica devocional o bhakti, ni le da a Ishvara las características típicamente asociadas con una deidad. En los versos 27 y 28 de la carpeta número 1, los yoga sutras asocian a Ishvara con el concepto de pranava y recomiendan que se repita y se contemple en una de las ramas del yoga de los ocho pasos. Esto se ve como un medio para comenzar el proceso de desasociarse del mundo externo, conectándose con el mundo interior y enfocándose en volverse uno en el yoga. Witcher afirma que el concepto de Ishvara no es ni un dios creador, ni el absoluto universal de la escuela del hinduismo de Advaita Vedanta, señala que algunas subescuelas teístas de la filosofía vedanta del hinduismo, inspiradas en la escuela de yoga, prefieren explicar el término de Ishvara como el ser supremo que gobierna sobre el cosmos y los seres individuados. Sin embargo, en los yoga sutras de Patanjali y en la extensa literatura de la escuela de yoga del hinduismo, Ishvara no es un gobernante supremo. Ishvara no es un concepto ontológico, sino que ha sido un concepto abstracto para satisfacer las necesidades pedagógicas de los seres humanos que aceptan la filosofía del yoga como una forma de vida. Los movimientos sectarios modernos han enfatizado a Ishvara como el ser supremo. Por ejemplo, el movimiento Hare Krishna considera a Krishna como el señor. Los movimientos Arya Samaj y Brahmoism, influenciados por los movimientos cristianos e islámicos en la India, conceptualizan a Ishvara como un señor monoteísta todopoderoso. En las subescuelas teístas tradicionales del hinduismo, como el Vishisthaedvaita Vedanta de Ramanuja y el Dwaita Vedanta de Mathwa, Ishvara se identifica como el señor Vishnu o Narayana, que es distinto de Prakriti o mundo material y Purusha, el alma, espíritu o conciencia. Y en todas estas subescuelas, Ishvara Pranidhana es la contemplación de la respectiva deidad. Por otro lado, el profesor Larson afirma que la escuela del yoga del hinduismo se desarrolló sobre la base de la escuela del hinduismo Samkhya. La escuela Samkhya era noteísta, y Purusha era y es un concepto metafísico central y se concibe como conciencia pura. Además, la escuela Samkhya describe a Purusha como una pluralidad de conciencia pura en su teoría epistemológica. Por lo tanto, en los Yoga Sutras de Patanjali, se define a Ishvara como un Purusha especial, con ciertas características. Entonces, Ishvara podría entenderse como uno entre la pluralidad de esa conciencia pura con características definidas por Patanjali en el verso 24 de la carpeta número 1. Bien, hasta aquí fue la definición de los teóricos a través de postulados opuestos y que también se contradicen. Mi conclusión es que, en el plano en el cual existimos, la dualidad es un referente constante. Lo podemos notar cuando analizamos que, según la época o según la escuela de pensamiento, el concepto de Ishvara Pranidhana varía porque así es el ser humano, vive entre dos márgenes, aquellos que podrían considerar el término como semejante a un señor, un dios o un regente, y aquellos que no están de acuerdo con esta idea y que lo toman como un concepto abstracto o como una guía para algún fin. Otra pregunta que podría surgir sería, ¿cuál es ese fin? Definitivamente, las creencias no llevan a ningún lado porque siempre van a estar basadas en suposiciones, que alguien dijo acerca de algo o alguien. A mi entender, todo se basa en la experiencia. Si no lo experimentas, mejor no hablar, porque serías igual a todos los teóricos que se quedan en la mente. Las leyes son hechas por el hombre y, por tanto, tienden a cambiar. Sin embargo, la naturaleza, cuando es observada, denota principios y un diseño inteligente, donde no existen niveles o jerarquías. El sol sale por el este y se esconde en el oeste todos los días, sin importarle el pensamiento humano. Los árboles renuevan el aire y los animales viven en armonía, sin decir una sola palabra, conectados con la naturaleza, cumpliendo cada uno su labor sin usar una mente, por lo tanto, sin darle importancia a la creencia de un dios o de un concepto abstracto. Pero el ser humano de hoy, por su afán de controlar, de someter a sus semejantes, crea dioses o seres superiores a los demás. En el pasado, las religiones eran el opio de las sociedades. En la actualidad, se cambió ese paradigma por la ciencia. La ciencia de hoy está basada en teorías incomprobables y en ecuaciones que pueden replicarse solamente bajo la lupa de un aparato electrónico, pero no en el mundo observable. Basta con que un estudio en alguna universidad de renombre diga algo con respecto a un tema y todos acepten el concepto sin dudar si aquello es cierto. La duda es hermana directa de la curiosidad y es responsabilidad de cada uno experimentar lo que se busca o se persigue. Si no, seremos rehenes de las ideas y pensamientos de otros y nunca aflorarán en nosotros las certezas. Todos, en este diseño inteligente, somos iguales. Lo único que nos trae conflicto es Dukkha o el sufrimiento, intentando siempre escapar de él y este sufrimiento está dado porque tenemos una mente. Existen muchas razas, pero una sola especie de seres humanos, de seres sintientes. Todos, hablando diferentes idiomas, no encontraremos nunca la comunión o la conexión, porque nuestra mente está tan agitada que vive saltando de un lugar a otro. Hasta que no entremos en armonía con la naturaleza, llevando a la mente, como dice el segundo aforismo de los Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Chitta Brithini Dodaja, o, dicho de otra manera, hasta que no se detenga la actividad o modificaciones de la mente, no podremos vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.